Están los dos mejores equipos de la temporada, ya están en la cancha, viene Mario, se lleva el balón, ahí va, va por el centro, para la izquierda, viene y se la quitan a Mario, Mario le recupera, ahí lo está dejando en el suelo a Ray-Ban, se va a la derecha, ahí está dejando a uno, a dos, toca a dos, viene el tiro, ¡Mario! Más brusco, duro, el juego nunca será lo mismo, Super Mario Strikes está aquí, solo para Nintendo GameCube, clasificado E para todos. Ahí se lleva el oficial también.